¡Woo! Todos esperan un milagro inesperado Y aseguran que su vida es un colapso Que todo aumenta sin saber cómo ni cuánto Pero no importa Solo vive, solo vive Solo amando entenderás y aprenderás Que en esta vida todo sigue, todo sigue Siempre será un bien y vaya al fin de cuentas Lo que importa es que tú vives, que sonríes Na-ra-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na Amar y vivir No te preocupes si has tenido un día malo O si un amigo duramente te ha fallado Piensa en lo bueno y bendice a tu hermano Si adelante ya no mires hacia atrás Ahora agradece por la vida que Dios te ha dado Mira que a muchos se les ha arrebatado Son tantas almas las que han aniquilado Por eso ahora Solo vive, solo vive Solo amando entenderás y aprenderás Que en esta vida todo sigue, todo sigue Siempre será un bien y vaya al fin de cuentas Lo que importa es que tú vives Que sonríes Na-ra-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na Amar y vivir Solo, 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 solo